Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente imponentemente mansa, delante de los castigos los leones la levantan, y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones desfiladeros de águilas. Y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo, prisionero en una jaula? Reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Los bueyes mueren vestidos, de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Vientos del pueblo me llevan, de Miguel Hernández. ¡Gracias!